Bueno, buenos días, Álex. Buenos días, Boris. Lo primero que quiero hacer es darles las gracias por estar hoy en esta entrevista para Territorio Bitcoin. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por darnos este espacio. A vosotros. Realmente, como comentaba fuera de cámara, he visto un poco sobre vosotros y sobre vuestra historia y la considero muy interesante para conocerla de primera mano, ya no solo por mí, sino para que nuestra audiencia pueda conocer sobre vosotros. Yo voy a leer una pequeña breve introducción sobre Bitwist, pero sobre todo quiero que seáis vosotros los que veis esta aportación en esta entrevista. Bueno, pues la historia de Bitwist arranca en un garaje en el año 2014. Boris Sánchez y Álex Ballesta, los dos socios fundadores, se conocieron cuando ambos trabajaban en la mítica marca de motos OSA. Y bueno, pues a mí me gustaría preguntaros algo que me parece muy curioso, que es que todos hemos leído alguna historia de alguna startup que comienza su andadura en un garaje. Creo que esta también es parte de vuestra historia, pero a mí me gustaría que nos lo contarais vosotros directamente. Bueno, es cierto que empezamos en un garaje. En nuestro caso es cierto. Como bien has introducido, Boris y yo nos conocimos en la mítica marca OSA cuando la relanzaron en el 2009-2010. Él estaba en el departamento de ingeniería, yo estaba en el de ventas y teníamos un punto de vista diferente sobre el producto. Y yo tuve la gran suerte de poder viajar un poquitín, estar muy presente en las carreras, en las competiciones, estar en contacto con importadores de varias cosas del mundo, con clientes. Y detectamos, no solo para marca OSA, o sea, para otras marcas del sector pequeño que es el triano, necesidades, necesidades que nadie las cubría, ningún fabricante las cubría. Entonces yo me iba con esta serenata y me iban diciendo, oye, faltaría esto, y por qué nadie produce esto, y por qué no mejoramos esto. Y yo me iba con esta serenata al departamento de ingeniería, que era Boris, y se proponía la empresa y como era un producto nuevo, se acababa de lanzar. Si las innovaciones que se tenían que hacer significaban un cambio de moldes o una inversión muy grande, pues evidentemente en aquella época, en plena crisis, para un producto de ocio, daba un poco de miedo. Y esas mejoras las frenaban. Entonces, a modo de hobby y de apasionados de las motos y de forofos, que al final solo es lo que somos, para nosotros venir a trabajar no es un trabajo, es un ocio. Decidimos, no atarnos la manta a la cabeza, porque realmente se inició como un hobby, de juntarnos en el garaje de mis padres, que vivíamos en una planta baja, en una urbanización, en un pueblo distante a Barcelona. Y nos juntábamos en el garaje a ver, intentar solucionar o dar respuesta a esos temas que los clientes o importadores me iban contando ahí. Bueno, hasta tal punto, que eso es lo que llama la atención, y eso no sé si has podido investigar, que hicimos un post hace poco, de que nos hicimos nuestro propio horno de fundición, para poder fundir metales y desarrollar los prototipos. No producir piezas para, en plan producción no masiva, pero sí es donde desarrollábamos los prototipos y deciros que esto funciona o no funciona, lo tiramos para adelante, contactamos a gente que fabrique, ¿no? Y cuando esté fabricado, nosotros lo comercializamos. O, hostia, el importador de Nueva Zelanda, tenemos esto, lo hemos hecho en casa, te interesaría, no sé, una partida pequeña de piezas, ¿no? Y así es como... Ese fue el inicio y, bueno, hasta que llegó un momento que decidimos dedicar toda nuestra energía y ímpetu a desarrollar este tipo de componentes, y servicios de ingeniería para empresas del sector, empresas del sector de la motocicleta, tanto fabricantes como fabricantes de accesorios. Esto no salió de la noche a la mañana. No sé si te estamos pisando alguna pregunta, pero... No te preocupes, Sales, ¿no? Realmente, como comentaba, ¿no? Quería que contarais esa historia, y sí, sí que había leído eso que habéis comentado, ¿no? Ese pequeño horno de fundición para hacer las piezas, y eso me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Porque, digamos que es que desde el primer momento habéis hecho todo, ¿no? O sea, es que hasta incluso decir, voy a generar un pequeño horno para empezar a hacer piezas prototipos, ¿no? Como habéis comentado, para esas necesidades o futuras necesidades que tengan los fabricantes. Me parece maravilloso. Siempre fue en plan hobby, o sea, nunca tuvimos en la cabeza montar una empresa, y, bueno, las circunstancias nos llevaron a eso, la creación de una empresa en el 2014, debido a un pedido de una marca conocida, entonces, del fabricante de motos, ¿no? Nos dieron un pedido, no un gran pedido, nos dieron un pedido pequeño, pero fue significativo para nosotros que fuera una marca de motos la que nos contactaron, ¿no? Decimos, ostras, aquí hay más posibilidades, ¿no? Tenemos que tener una visión más amplia y dejar de verlo como un hobby, ¿no? Y eso fue todo. Sí, la verdad, ¿no? Que lo que empieza con un hobby realmente ha sido y es, ¿no? Realmente, pues, un éxito lo que tenéis hoy en día, ¿no? Hemos hablado o habéis hablado realmente de vuestro pasado profesional ligado al mundo de las dos ruedas, ¿no? Hemos hablado de Osa, también está por ahí Gas Gas, Torrot, ¿no? Y, bueno, habéis también comentado un poco cómo lanzáis, ¿no? Pero, ¿en qué momento os planteáis decidir las cosas por vuestra cuenta? Empezamos con el tema garaje, dejáis aquellas empresas... En fin, contanos un poquito sobre este detalle. Eso es lo que he empezado a contar. Fue debido a un pedido de Gas Gas. La marca Gas Gas necesitaba unos discos de embrague y contactó con nosotros. No es que nosotros los fabricábamos, pero los diseñábamos nosotros, porque me acuerdo que eran los estrechitos aquellos. Nosotros los diseñamos, los industrializamos y los fabricaba un proveedor que fabricaba y nosotros los comercializábamos. Fue eso lo que nos hizo cambiar el rumbo de nuestra vida profesional, ¿no? Y desde ahí pivotamos de una venta de componentes o desarrollo de componentes, pivotamos nuestra actividad a un desarrollo de... O sea, a dar servicios de ingeniería a... Vimos que las necesidades del sector que conocíamos a nivel de producto o de desarrollo de producto existían. Y llevábamos ya bastantes años trabajando para diferentes marcas, como has dicho. Entonces decidimos, bueno, vamos a montar nuestra ingeniería y vamos a intentar dar solución a estas necesidades, ¿no? Y empezando por una empresa de servicios, de servicios de ingeniería. Y los inicios fueron así, fueron duros. Fueron duros, ¿no ha sido un camino? Sí, sí, fueron duros. ¿O cambio de rosa? Fueron duros, fueron empezando a trabajar en un pequeño despacho cedido, luego en un despacho propio muy pequeño y poco a poco adquiriendo un poco más de equipos, equipamientos. Pero siempre trabajando, siempre a pulmón, siempre lo poco o mucho que invertíamos eran a base de lo que generaba la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues esos inicios se dieron en eso, pues en el 2014, fue cuando constituimos la sociedad. Y hemos estado trabajando en un formato bastante de empresa, de servicios, sobre todo muy locales, hasta el 2017-2019. Hasta esa fecha, trabajamos en un formato bastante startup y con un tamaño bastante contenido. Sí, disculpa, te voy a decir simplemente, que como tú obviamente has comentado, Boris, los comités siempre son duros, ¿no? Son complicados y se empieza, empezaste en un garaje, luego al final pasas a un pequeño localcillo, vas avanzando, ¿no? Pero en general, la verdad que habéis tenido una trayectoria en muy poco tiempo, ¿no? Porque hablamos realmente de poco más de ocho años, ¿no? Ocho años y poco y, jolín, ya sois una empresa constituida, ¿no? Y con bastantes éxitos, ¿no? Yo ahora me gustaría preguntaros, Álex, Boris, bueno, pues qué productos, aunque habéis comentado un poco, ¿no? Que si es una ingeniería, pero sí me gustaría que nos contarais un poco qué productos, servicios desarrolláis actualmente, ¿no? Después de todo esto que hemos comentado, de los comienzos, ¿no? Que fueron duros en un garaje, etcétera, etcétera. Pues que nos pongáis un poco al día con lo que es Vituis hoy y qué es lo que produce o los servicios ofrece. Sí. Vituis, primero resumiendo mucho, lo que hacemos son motos. Hacemos motocicletas. Diseñamos y desarrollamos motocicletas y las producimos. Las producimos a nivel de prototipo o de series cortas para terceras empresas. Nuestros clientes, el formato de nuestros clientes suelen ser o empresas que empiezan a dar sus primeros pasos en el sector a día de hoy de la movilidad eléctrica. O sea, nuestros clientes es del mercado B2B, o sea, empresas que están buscando dar sus primeros pasos y no tienen ese know-how. O empresas ya constituidas que necesitan apoyos en algunos fases de proyectos o en algunos proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra ingeniería a lo que se dedica o los servicios ofrece son de diseño y desarrollo de producto, concentración, diseño, desarrollo. Por ello, hacemos toda la parte de prototipado de los vehículos a nivel completo, a nivel global. Prototipamos desde lo que son elementos mecánicos y estructurales como chasis, sistemas de transmisión, basculantes, hasta lo que es la electrónica del vehículo. La diseñamos, la prototipamos aquí y luego normalmente nuestros proyectos acompañan al cliente hasta la validación del producto, la validación, la homologación de los vehículos, el testing de esos vehículos, hasta que son fiables. Y solemos acabar en la industrialización, ¿no? Cuando el cliente tiene la primera moto que sale por la cadena de montaje, hasta ese punto es donde nos acompañamos normalmente. Entonces, de estos últimos años atrás, lo que hemos sido ha sido dotando a la empresa de más capacidades, de talento, generando un know-how que a través de esos proyectos y donde son nuestros clientes que se enriquecen de ese know-how que tenemos. Y principalmente, desde hace 4 o 5 años para acá, la actividad ha sido el 90% vehículo eléctrico. A día de hoy colaboramos con un proyecto de combustión, pero nuestro core business y nuestras mayores capacidades son el desarrollo de vehículo eléctrico. Sí, realmente no, pensando en el futuro, porque en breve los motores de combustión, 2030, 2035, se supone que se van a dejar de fabricar. Todavía queda un poco por saber qué va a ocurrir ahí, pero sí, realmente es una visión de futuro, me parece súper interesante y súper necesaria también en el sector. Bueno, habéis comentado que todo esto, toda vuestra historia y tal, que prácticamente se ha hecho a pulmón. Es decir, con lo poco que ganabais lo volvíais a invertir en hacer crecer vuestro negocio, vuestra startup, ¿no? Y después de 8 años de trayectoria, bueno, pues he leído que estáis abriendo una ronda de financiación en la cual, bueno, queréis levantar 1,2 millones de capital. Contadme, ¿con qué fin abrís esta ronda de financiación? Bueno, tenemos un... Nuestro proyecto es un proyecto de 2 millones de euros. Boris tiene más labia que yo, lo puedo explicar mejor que yo. Resúmelo. Lo explico muy bien. El proyecto de inversión hace 2... A final de 2019 hicimos un plan de crecimiento estratégico de la empresa para dotarnos, ser más competitivos e internacionalizarnos con la finalidad de tener un producto propio. ¿De acuerdo? Entonces, este plan de inversión que revisamos y relanzamos a finales del año pasado es de 2 millones de euros, de los cuales estamos buscando 1,2 millones con tres objetivos principales. ¿De acuerdo? El primero es dotar y acabar de equipar nuestro centro de desarrollo tecnológico que tenemos aquí en Girona. El segundo objetivo es nuestra facturación a día de hoy principal proviene de países del sureste asiático. Trabajamos mucho con Indonesia, con la India, con Singapur, estamos haciendo bastantes proyectos con ellos y nuestro objetivo sería establecer una pequeña división comercial allí para estar cerca de este tipo de mercados y clientes que están en auge y los volúmenes son bastante espectaculares. Para que te hagas una gran idea, que a lo mejor ya tienes esa información, que son los tres mercados más importantes en cuestión de motocicletas, donde se venden más motocicletas a nivel mundial. En India, a modo de apunte, en India en el 2021 se vendieron 17 millones de motocicletas, millones en Indonesia, que trabajamos mucho, en la cual estamos trabajando actualmente en un proyecto de moto, en el segundo proyecto de motoeléctrica, en la historia virtual, se venden anualmente unos 6 millones y medio de motocicletas de motoeléctrica, en la manera de apuntar, ahí consideran esos vehículos, los scooters son el vehículo familiar, el vehículo de la familia. Recorren 100 kilómetros cada día cuatro personas en el mismo scooter, o sea, eso es solo como a modo de apunte. El tener una división en Asia nos permitiría, una, estar más cerca de estos clientes que tenemos actualmente, y también poner el pie, el vistazo, estar más presentes en mercados también potenciales en los que no estamos presentes, como por ejemplo, Telandia, Vietnam, que son mercados que están creciendo, ¿no? El tema este de la movilidad eléctrica es una tendencia en alza que no solo es en Asia, es en todo momento, en Europa también. Y te cuento el tercer objetivo de esta... No, 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 si era, está bien especificar el porqué, ¿no? El tercer objetivo, y creo que más estratégico y importante para nosotros, es, como he comentado, hemos estado trabajando, haciendo producto y desarrollando tecnología para terceros durante muchos años, y lo que nos gustaría sería tener nuestra propia gama de productos, ¿no? Entonces, el tercer objetivo es para captar esa inversión para que nos ayude a desarrollar nuestra propia plataforma, nuestro propio vehículo eléctrico, nuestra propia motocicleta eléctrica, que la vamos a usar como demostrador de las tecnologías que VITUES ha desarrollado o está desarrollando, ¿vale? Porque tenemos equipo que se dedica únicamente a hacer IMAX de interna. Entonces, tenemos una serie de dispositivos enfocados al vehículo eléctrico que estamos desarrollando y queremos presentar en nuestra moto para dar conocimiento al mundo y, más adelante, poder industrializar y comercializar. Ese sería el objeto de esta ronda de financiación que hemos abierto y que estamos trabajando. Sí, la verdad que es muy interesante, ¿no? Un poco en la entrevista hemos hecho un repaso a los inicios, ¿no? Lo que sería el pasado, hemos hablado también, ¿no? Del presente y un poco del futuro, ¿no? Que realmente es ese vehículo eléctrico. Bueno, pues yo realmente, Alex, Boris, en las preguntas que tenía pensadas para haceros, digamos que la he dejado aquí. Con toda seguridad que me dejo muchísimo, ¿no? En el tintero sin preguntaros porque me parece súper apasionante todo esto que habéis comentado. Si queréis añadir cualquier detalle a la entrevista, creo que es el momento. Alex, yo creo que era... Hemos sintetizado mucho lo que hacemos. Creo que las instalaciones que tenemos a día de hoy son dignas de ver y, como hemos comentado, estamos dotando y capacitando estas instalaciones para que sean también un centro de desarrollo tecnológico referente en España y en Europa, ¿no? Y perdóname que haga un llamamiento al talento, al talento que no sé si es que no se acaba de entender nuestro proyecto, nuestra empresa o es la ubicación. Estamos en una zona muy bonita, súper chula. Estamos en la Costa Brava. La Costa Brava, desgraciadamente, tiene muchas cosas... O sea, tiene cosas muy buenas, pero desgraciadamente está lejos de la ciudad, ¿no? No quiero decir que fuera de la ciudad no haya talento, pero cuesta más encontrarlo. Entonces, hago un llamamiento. Boris es el que se encarga del tema ingeniería y tal. Lo tendría que hacer él, el llamamiento, ¿no? Por favor. Tenemos un proyecto muy chulo, un proyecto internacional. O sea, unas perspectivas súper chulas. Llamamos al talento, a gente que quiera trabajar, a gente que quiera hacer equipo, que quiera hacer motos, que estén apasionados y que, bueno, y que se sumen y se suban al carro. La verdad que tiene que ser un sitio maravilloso, además, para trabajar y para vivir, ¿no? Yo, fíjate, yo vivo en Madrid, hoy tenemos un día súper gris y seguro, vamos, en la costa siempre las temperaturas están mucho más suaves, ¿no? Con lo cual es un gran sitio para trabajar. Yo creo que tenemos que huir de las ciudades e ir a estos sitios, ¿no? Yo me uno a ese llamamiento que hacéis. Lamentablemente no me puedo unir con vosotros porque si no tendríais compañero, ya os lo digo de cabeza. O sea, es mi trabajo a conternos cuando quieras que enseñamos instalaciones, te llevamos a la construcción, sea en invierno, en verano, en otoño, cuando te vaya bien. Hecho. Tomo la palabra, desde luego que sí que lo tendremos en cuenta. Bueno, chicos, por lo dicho, muchísimas gracias por vuestro tiempo. La verdad, una historia muy apasionante y muy bonita que nos habéis contado y creo que merece la pena que las personas que vayan a escucharla y verla que conozcan sobre vosotros. Muchas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad. A vosotros. Venga, chao. Hasta luego. Hasta luego.